Bueno, mi nombre es Paola Mentequiaga, hace desde el 2006 que trabajo en la escuela del barrio del primero de mayo, y hace un tiempo, dos años más o menos, en realidad mi trabajo en la escuela soy auxiliar docente, auxilio a las cuatro maestras que están a cargo de las salas de cuatro años, y mi tarea es auxiliar y en uno de los roles que me toca cumplir es tomar asistencia, hacer todo el tema administrativo de los registros, y bueno, desde hace más o menos dos años, un poquito, sí, dos años más o menos, empezamos a tener en los domicilios hacía algo nuevo, que era Lote Tanto, Calle Tanto, Barrio República, entonces, bueno, empezó a aparecer en el registro, pero mucho no sabíamos nosotros, porque llegás al trabajo, te metés en el aula y pocas veces salís afuera, y bueno, hace más o menos como un mes, sí, más o menos como un mes, tuvimos una reunión entre varias escuelas, son estas jornadas institucionales, donde viene un abogado que trabaja para el Ministerio de Educación en un programa, que creo que es Juntos, el nombre, y nos plantea la creación de un protocolo de asistencia, bueno, nosotros lo escuchamos muy atentamente, y nos explica que cuando hay tres inasistencias, donde no tenés una comunicación, digamos, de por qué está faltando el niño, o cinco alternadas, nosotros tenemos que hacer, según ese protocolo, una visita domiciliaria, este, y bueno, esto fue lo que pasó, así conocí el barrio, en realidad, así me metí adentro, porque cumpliendo ese protocolo, este, encontré el domicilio de uno de mis alumnitos, donde la razón por la cual él estaba faltando a clase, era porque su mamá estaba muy enferma, no se podía levantar de la cama para llevarlo, este, y bueno, así conocí la historia de Luciana. Yo fui acompañada ese día, cuando hicimos la visita domiciliaria por mi vicedirectora, este, fue una, fue la primera visita que hicimos, en realidad salís partida, porque no podés ver eso y no humanizarte en ese momento, porque la verdad es que, yo siempre digo, o sea, la mayoría de los pibes de acá viven en la misma situación, pero lo dramático acá era la situación de la mamá, cuando una madre, una mujer, que es la que sostiene muchas cosas en una familia, en un hogar, está enferma, es que se van cayendo muchas cosas, entonces, lo primero que hicimos, este, cuando llegamos a la escuela, bueno, lo comentamos con nuestras compañeras y, inmediatamente, bueno, hay que ayudarla, entonces salimos a, este, desde nuestras propias casas a buscar, bueno, le llevamos ropa, che, este, no tiene calefacción y si, bueno, y bueno, como están colgados en la luz, bueno, es mejor una estufa eléctrica, viste, y bueno, así activar nosotros, nuestras pequeñas redes solidarias de familia, este, y así conseguimos alimentos, este, colchas, la estufa, y todo lo que íbamos juntando se lo íbamos trayendo y cada vez que veníamos a hacer una visita veíamos que la cosa empeoraba, este, un día vinimos, bueno, también este, hay un muy lindo trabajo el que hace el centro de salud, entonces también hablamos con las chicas del centro de salud, este, y le planteamos esto y, bueno, también ellas activaron todos sus redes, ¿no?, y empezaron, este, a ver qué podían hacer, porque nos contaba, por ejemplo, la mamá que ella pagaba 500 pesos a un doctor, este, de la medicina privada, este, para que la atendiera porque ella pensaba, o sea, lo que tenía diagnosticado hasta ese momento, según nos comentaba ella, era este reuma, esta artritis, reumatoidea, algo así, este, y nos contaba que en el hospital no había un reumatólogo, entonces que ella había acudido primero algo así como con un subsidio y después sacaba de lo que recibía por sus niños 500 pesos con todo el sacrificio que eso implica, este, para poder atenderse, este, y bueno, y ahí fue que el asistente sanitario hizo, habíamos hablado con, este, creo que es Acción Social o algo así parecido, este, hablaron las chicas del CAP, entonces le pidieron un informe del asistente social, este, lo terminó haciendo la, la agente sanitario a ese informe y pedimos ayuda, y bueno, yo esto lo he dicho antes, los tiempos del Estado, esto de la burocracia, de los controles entre, entre, este, programas, secretarías que, este, en algún aspecto está bien, para estos casos es como que es muy largo y, y llega tarde la ayuda, de, de hecho, este, creo que no alcanzó a llegar, si después, por ejemplo, me contaba la familia que si recibieron ayuda para el CPL y todas esas cosas, este, sí, pero bueno, parece que, que llegamos tarde. Me parece importante rescatar es que la gente, digo, la gente común y corriente, este, al enterarse de esto, ahí nomás empezó a ayudar, a llamar, a decir lo que tenía, este, de, eh, hasta inclusive la gente del mismo barrio, hay un chico acá más adelante que se ofreció, aún estando casi en las mismas circunstancias, nada más que tiene un poquito más de suerte y tiene una bloquera, manual, de ofrecerse a hacer, este, los, los bloques para la familia, porque lo que habían dicho los doctores era que no podía volver al mismo lugar tan frío. Y así mismo, ahora, tampoco, que nos partió el techo, no nos ayudan tampoco, por el tema de que no tenemos la presidencia. ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Cuánto años van a ser? Cuatro años. Y bueno, así como este chico, Beto, que se ofreció a hacer los bloques, un montón de gente, quizás que esté un poquito mejor, este, ofreció ahí nomás su, su ayuda. Este, 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 y ahora lo que nosotros estamos viendo, este, tratando de, por diferentes formas llegar a que estos cuatro niños lleguen a tener una casa social. Yo creo que su mamá hizo mucho para poder tenerla y nunca llegó por razones económicas, porque capaz que no tenían un trabajo en blanco para poder, este, garantizar el pago de la vivienda. Este, este, bueno, la idea es que ver de qué forma podemos llegar a las autoridades para que, para que estos niños tengan la casa que su mamá, este, quizás nunca hubiese creído que podían llegar a tener ellos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!